Bienvenidos todos a este acto de clausura de ACWA, la exposición que bajo el sello de las edades del hombre y con la colaboración de la Junta de Castilla y León hemos celebrado este año en toro. El pasado 27 de abril inaugurábamos esta muestra, esta espléndida exposición, en la que durante casi siete meses, 241.496 personas han podido admirar las 137 obras de arte repartidas en las dos magníficas sedes, la Colegiata de Santa María la Mayor y la Iglesia de Santo Sepulcro. Una edición más, Edades del Hombre, se ha vuelto a confirmar como uno de los grandes proyectos culturales de España. Castilla y León se ha convertido en referente cultural y artístico de este gran evento, uno de los mayores éxitos de las últimas décadas en relación a la restauración y difusión del patrimonio en el ámbito nacional e internacional. Acumulamos en las ediciones celebradas más de 2.000 obras de arte restauradas, 28 templos, 4.600 piezas expuestas y casi 11.200.000 visitantes. El esfuerzo en la Junta de Castilla y León ha sido constante, colaborando a lo largo de estos años tanto a través de la financiación del ciclo expositivo como a través de las acciones de restauración del patrimonio, así como con un gran trabajo de promoción de las distintas ediciones. Igualmente, ha sido constante nuestro compromiso con el patrimonio de Toro, con una inversión a lo largo de estos últimos años de más de 4 millones de euros. Esta riqueza cultural y artística, junto a otros productos específicos como nuestra enogastronomía o la naturaleza de Zamora, han contribuido al gran éxito de esta edición. Y es que desde el punto de vista turístico, tenemos que valorar muy positivamente que más de 240.000 personas hayan disfrutado no solo de esta magnífica exposición de arte sacro, sino que además hayan podido conocer la oferta turística, gastronómica, monumental y de naturaleza de Toro y de su entorno. Esto supone, por la experiencia que tenemos de anteriores ediciones, que la repercusión turística de las edades no se limita al año de celebración, sino que se extenderá sin duda también a los próximos años, mejorando el posicionamiento de Toro y de Zamora como destino turístico. Para ello, venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León desde hace más de un año en el plan de promoción, articulando varios ejes de actuación y mediante el que se ha conseguido una ordenada promoción a nivel nacional e internacional, con la presentación del producto turístico a los agentes de los mercados prioritarios. En total, más de 40 acciones de promoción, nacionales e internacionales, con operadores turísticos, agencias de viaje y medios de comunicación especializados, que nos han permitido llegar a más de 2.500 contactos profesionales de 30 nacionalidades diferentes. Quiero, en este momento en el que clausuramos la edición de las edades del hombre en toro, agradecer la colaboración de nuestros colaboradores, ONCE, RENFE, BANQUIA, MOLERO, Grupo SIRO y PAGOS DEL REY, porque su implicación ha supuesto un evidente efecto multiplicador en la promoción turística de las edades del hombre en esta edición 2016. Un efecto multiplicador y una colaboración gracias a los cuales hemos podido dar a conocer los atractivos de ACWA a más de 3 millones de personas, lo cual supone un magnífico escaparate para el desarrollo turístico de toro en los próximos años. Estos datos nos demuestran no solo en el valor artístico, cultural y religioso de las edades, sino también su enorme potencial como atractivo turístico que hemos impulsado entre todos con un importante esfuerzo conjunto. Sin duda, un gran esfuerzo que ha valido la pena a la vista del impacto generado por esta edición de ACWA. Me gustaría destacar, en este sentido, la repercusión que ha tenido no solo en términos de aumento de turistas y de pernoctaciones, sino también en lo que se refiere a generación de actividad económica y volumen de negocio para el sector. Así, durante los meses de la exposición se ha producido un incremento de turistas en la provincia de Zamora del 6,38% y un incremento de pernoctaciones del 4,5%. Una incidencia positiva que ha repercutido especialmente en nuestro turismo rural, en la provincia de Zamora, cuyos incrementos se elevan a 17,8% en viajeros y un 15,8% en pernoctaciones. Estos crecimientos se han trasladado, como les decía, también al volumen de negocio del sector, que ha llegado a crecer durante los meses de verano entre el 40% y el 50% en relación a la actividad hostelera y de restauración. Del mismo modo, en cuanto a ocupación hotelera, se ha alcanzado un nivel de ocupación de entre el 90% y el 100% en los meses de verano. En términos globales, podemos afirmar que el 68% del tejido productivo relacionado con la restauración, hostelería y bodegas manifiesta que su volumen de ventas o ingresos se ha incrementado en un promedio del 22,5%. Este impacto turístico tiene también una lectura muy positiva si tenemos en cuenta que el 45,2% de los turistas han visitado Toro de martes a viernes, lo que favorece nuestro objetivo de desestacionalización de la demanda. Asimismo, en relación al perfil de estos turistas, me gustaría destacar que la mayoría de visitantes a la exposición acuden en familia o en grupo, lo cual favorece nuestra estrategia de impulso del turismo familiar, así como la generación de gasto en nuestra comunidad. Por todo ello, entendemos que debemos estar orgullosos del esfuerzo conjunto realizado, que ha valido la pena, no solo en términos turísticos y económicos, sino también en lo que se refiere a la satisfacción de nuestros turistas, a la imagen que se llevan de nosotros y a la valoración que hacen de su estancia en Toro. Para nosotros es fundamental que la valoración media de la exposición por parte de sus visitantes haya sido de 8,5 puntos sobre 10 y que el 96,6% de los visitantes afirmen que recomendarían la visita a las edades del hombre. Esto es, sin duda, una señal de que las cosas se han hecho bien, de que hemos trabajado conjuntamente con eficacia y que hemos conseguido trasladar una imagen positiva en favor del desarrollo turístico y cultural de Toro, de Zamora y de Castilla y León. Por todo ello, quiero finalizar agradeciendo muy sinceramente el trabajo y la colaboración de nuestros empresarios, de nuestros colaboradores privados, del Ayuntamiento de Toro, de la Diputación de Zamora y, muy especialmente, de la Fundación Edades del Hombre, con quienes hemos compartido durante todos estos meses ilusión y trabajo. Y, por supuesto, gracias a todas aquellas entidades públicas y privadas que de una u otra forma se han implicado y han contribuido a que Toro, Zamora y Castilla y León hoy sean más conocidas y sean mejor valoradas gracias a esta exposición de las Edades del Hombre. Para finalizar, quiero decirles que ya estamos trabajando en la próxima edición de las Edades del Hombre que se celebrará en 2017 en la localidad segoviana de Cuellar. Muchas gracias. Muchas gracias.